Vamos a comenzar primero con Enrique Rojas. Saludos, Melvin. Gracias. Directo en vivo. Estamos transmitiendo en Grandes en los Deportes. Ramón Santiago, inicio de los entrenamientos, inicio de una nueva vida deportiva en República Dominicana. Y en una situación no deseada, con una pandemia y un protocolo de seguridad. Háblame de eso, Ramón. Bueno, ya estamos acostumbrados. Saludos, Enrique, primero. Me da un placer saludarte. De verdad que ya estamos acostumbrados porque pasé eso en Estados Unidos con la pandemia. Tú sabes, el protocolo de seguridad, el chequeo, el monitoreo todos los días. Y para mí, tú sabes, va a ser fácil adaptarme por lo que pasó en Grandes Ligas. Tú sabes, estamos acostumbrados todos los días. Una temporada nueva, un nuevo reto. Yo sé que va a ser un reto para los jugadores y para todo el coaching staff y para toda la organización. Simplemente tenemos que disciplinarnos en cuanto a seguir el protocolo de seguridad para que la temporada fluya como nosotros queremos. ¿Qué tanto énfasis ha hecho la organización y ustedes, los más veteranos, en tratar de hacerle entender, sobre todo a los muchachos que no vivieron el proceso en Estados Unidos, sobre lo importante que es respetar el protocolo para evitar contagios? Bueno, desde el principio yo creo que estamos haciendo énfasis en eso. Por eso tenemos el equipo, tú sabes, como quien dice, en cuarentena aquí, en el Quality Inn. La mayoría de los jugadores están aquí, los coaches. Y para eso estamos diciéndoles que lo importante es mantenerse saludable. Y yo creo que tenemos que respetar el protocolo. Estamos haciendo énfasis 100% en eso. Recordándoselo, hay que recordárselo una vez más, una vez más. Todas las veces que sean necesarias para que podamos seguir, tú sabes, para que se dé la temporada sin ningún contratiempo. Yo creo que los muchachos han tenido muy buena disciplina en cuanto a eso. Están haciendo el monitoreo temprano, están cogiendo la temperatura. Todo el mundo está haciendo lo que tienen que hacer. Y los leones del escogido han hecho tremendo trabajo en el setup de todo. Desde el staff médico hasta la prensa, todos están trabajando en equipo. Y yo creo que para que eso funcione, tenemos todito que estar de acuerdo y trabajar en equipo. Recuerden que tienen que pedir la palabra a través del grupal de este Zoom. Y ahora tiene la oportunidad Adán Soriano de mezcla deportiva y panel deportivo. Saludos, Ramón. Buen día para ti. En este entrenamiento del escogido, y ya que apuntaron que todos los jugadores dieron negativo a la prueba del COVID-19, ¿cómo has visto los muchachos de cara a esta temporada inmenal atípica, que lamentablemente se va a jugar sin fanáticos? Y sobre todo, ¿qué van a contar con la presencia de uno de los prospectos más cotizados del béisbol de las grandes ligas, especialmente de los marineros de Seattle, como el caso de Julio Rodríguez? Bueno, lo veo bien. Saludos, Soriano. Yo creo que los muchachos han tenido mucha energía desde el primer día de práctica. Yo los veo muy motivados. Los veteranos, Rosa, Paredes, Homo, todos esos muchachos, los jóvenes, Rosa, Gilbert, Gómez, todos esos jugadores están de verdad con mucha energía. Y yo creo que desde el principio ellos se ve que estaban practicando y que están tratando, porque se ve que están toditos motivados tratando de hacer su trabajo y tratar de mejorar cada día. Simplemente estamos esperando el prospecto de Julio Rodríguez, los otros que se integren más adelante. Pero especialmente estamos enfocados ahora mismo en el grupo que está aquí ahora mismo. Y en lo que se vayan añadiendo en el futuro, serán bienvenidos. Pero especialmente estamos evaluando, tú sabes, los jugadores que están aquí. Y de verdad que lo que he visto hasta ahora me ha impresionado. Hay mucho talento. Yo creo que vamos a tener mucha profundidad. Y eso va a ser clave. Entonces, para un equipo llegar lejos y ganar campeonato, tiene que tener profundidad. Y yo creo que en eso estamos haciendo énfasis. Vamos ahora con Rafael Padilla, de Prensa y Deportes. Saludos, Ramón. Rafael Padilla, de Prensa y Deportes y Team Deportivo. Saludos, Ramón. ¿Qué entiende usted que deben mejorar los peloteros que han llegado para lograr el objetivo del campeonato? Bueno, para nadie es un secreto que los equipos que ganan son los que hacen casi todo bien. O sea, desde los fundamentos del juego, que por ahí empieza todo, jugar una buena defensa, el buen picheo y el timing y hitting, como el bateo oportuno. Yo creo que esas son cosas claves, que no es un secreto para nadie, que los equipos que hacen eso son los que ganan más juegos. Yo creo que estamos haciendo énfasis en los fundamentos del juego del principio. Hablé con Dave Jaws y una de las cosas que él quiere implementar desde el principio, que nos mantenemos en total de comunicación e implementando eso. Por ejemplo, en esta liga, principalmente jugando en el estadio Quiqueya, como nosotros jugamos la mayoría de juegos, tenemos que hacer las pequeñas cosas. Yo creo, los pequeños detalles, como el pitcher vaquea una jugada, los pitchers hacer el picheo, los pitchers cubrir la base, atraca. Y los jugadores, tú sabes, siempre están en la posición que ellos tienen que estar. Todo el mundo tiene que saber que tiene un lugar donde estar en cada jugada. Y yo creo que si hacemos todas esas cosas, y hacemos las pequeñas cosas, y todo el mundo sabe lo que tienen que hacer, porque este es un juego en equipo, pero a la misma vez cada quien tiene un trabajo individual. Y tenemos que enfocarnos en todos esos pequeños detalles. Y yo creo que si hacemos eso, desde el principio estamos haciendo énfasis en los fundamentos, en la defensa y en el pitcheo. Y yo creo que eso va a ser la clave para nosotros ganar muchos juegos y ganar el campeonato. Armando Sol de Vila, de ESPN. ¿Me escuchan ahí? Señor. Saludos. ¿Qué es lo que se integra en el equipo? Esos jugadores jóvenes, ¿cómo se pueden beneficiar de una temporada invernal como esta, o mira ya su carrera en grandes ligas? Bueno, ellos se pueden beneficiar porque en realidad no hay mucha presión, no hay fanáticos. Y yo creo que el escenario es perfecto para ellos, para jugar sin presión y coger un año, como quien dice, de experiencia. En realidad tú sabes que cuando está la fanaticada, que está ese público encendido y voceando, y para los muchachos a veces eso es algo que lo limita un poco. A otros le dan mucha energía, pero hay muchos que tú sabes, le dan un poco de pánico al principio. Y después se van soltando, tú sabes, pero principalmente los muchachos jóvenes, esto va a ser un año de mucha experiencia para ellos, porque no van a tener fanáticos. Y no hay tanta presión como cuando hay fanáticos. Yo creo que ellos deben aprovechar eso y tratar de aprender de los veteranos, aprender de la gente que tiene experiencia, aprender de los coaches, hacer preguntas. Y tratar de mejorar cada día. Yo creo que es el escenario perfecto para los muchachos jóvenes. Tienes la palabra ahora Aimee Rivas. Buenas, ¿cómo están? Hola Santiago. Hola Aimee, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a todos. Santiago, ya tú muchacho, un hombre con experiencia a nivel de grandes ligas. Jugaste bastante tiempo con los leones del escogido, pasa a los gigantes, regresa a los leones ya con este nuevo rol. ¿Qué vas a implementar tú de diferente de lo que tú en tu carrera aprendiste a esta organización de los leones del escogido? Bueno, de diferente, yo voy a implementar lo que Ramón Santiago ha aprendido sobre los años, tú me entiendes, que es jugar en equipo y jugar para ganar. Yo creo que también yo he sido parte de los leones del escogido, he sido parte de varios campeonatos aquí. Y lo que queremos transmitirle a los muchachos es lo que nosotros hacíamos. O sea, yo sé que son diferentes tiempos, pero hay cosas que no cambian, que es jugar los fundamentos del juego bien. Tratar de siempre jugar, tú sabes, la parte mental del juego es muy importante. Saber lo que tú tienes que hacer, estar siempre preparado. Y simplemente quiero transmitirle, tú sabes, la experiencia mía, cuando ellos necesiten ayuda con algo, principalmente Víctor Esteve, el coach de Enfield, tú sabes, si él tiene alguna pregunta, yo puedo ayudarlo en cuanto a alguna cosa. O sea, estamos trabajando en equipo, desde el principio tenemos un buen grupo. Yo creo que José Gómez ha hecho tremendo trabajo poner un buen grupo juntos. Yo creo que juntos todos vamos a dar lo mejor de nosotros y eso es lo que veo. Yo creo que lo que yo prometí es eso, que yo voy a dar el 100% de mí todos los días, en la práctica, en los juegos y hasta que ganemos el campeonato. Tiene la palabra David Hernández, de Pío Deportes. Saludos, Melvin, saludos a Santiago y a todos los que están en el panel. Saludos. Me gustaría saber, Santiago, la importancia de los jugadores veteranos, qué rol tendrán y cómo será el balance con ellos dentro del equipo, con los jugadores jóvenes. Bueno, ese detalle, tú sabes, se va a definir más adelante porque está muy temprano para uno definirle los roles hasta ahora. Tenemos que esperar a que el manager llegue, que Dave Jaws, tú me entiendes, el trabajo que nosotros simplemente estamos evaluando. Yo estoy aquí como quien dice, siendo los ojos de él, hasta que él llegue. Pero tenemos buen plan para los veteranos porque yo creo que tiene que haber un mix de jugadores veteranos y jugadores jóvenes. Yo creo que eso funciona en esta liga y siempre ha funcionado. Vamos a decir el caso de Jimmy Paredes, Barabez Rosa, que tiene mucho tiempo aquí en esta liga. El mismo Homo, que tiene experiencia en Venezuela. Todos esos jugadores van a ser clave para nosotros, tú sabes, conquistar una corona aquí porque tú tienes que hacer un mix. Y yo creo que estamos evaluando eso, cómo se va a usar más adelante todo el mundo y definir los roles más adelante. Pero más adelante te podría dar una respuesta concreta sobre esa pregunta. Romeo González, con las bases llenas y vida deportiva. Bueno, buenas tardes Ramón y a todos los que están presentes. Ramón, ya David te preguntó algo sobre la mezcla. Pero a mí me gustaría saber tu valoración del personal joven que tiene el conjunto de los Llanos del Escogido, que este año probablemente tenga la oportunidad de tener el mejor personal joven nativo prácticamente de la liga. ¿Cómo tú valoras ese grupo? ¿Y si dentro de tus funciones vas a tener alguna responsabilidad en tema de infil y ese tipo de cosas, de cocheo de infil? Bueno, eso va a ser una parte, como te dije, la valoración de los jugadores nativos que tenemos. De verdad que todo es sorprendido, de verdad, de la profundidad que tenemos. Acuérdate que esto es un early camp. Todavía falta el campamento regular, que lo empezamos el primero de noviembre. Y esto es simplemente un early camp. Y tenemos jugadores ahí de profundidad nativo, muy buenos, con mucho talento. La primera práctica me ha impresionado. Tenemos que seguir evaluando y más adelante tú sabes definir qué vamos a hacer. Porque tenemos mucha profundidad. Y yo creo que, y sobre eso, tenemos que seguir chequeándolo y mirando el progreso de cada uno de ellos. Pero nos sentimos súper, súper contentos del material nativo que tenemos ahora. Junior Martínez, adelante con la pregunta. Saludo a todos. Ramón, mi pregunta va basada en la comunicación precisamente con Dave Jaws. ¿Y si es la primera vez que trabaja con él en béisbol aquí o internacionalmente? Sí, la comunicación ha estado clave, ha sido clave para mí en Dave. Yo creo que nos mantenemos. Yo le mando, por ejemplo, los reportes de lo que hicimos en el día, todos los días. Y es la primera vez que trabajo con él. O sea, siempre él estaba con los piratas, yo estaba con Detroit. Y siempre coincidíamos y siempre nos saludábamos, tú sabes, con mucho agrado. Pero nunca hemos trabajado juntos. Pero siempre he escuchado, tú sabes, muchas cosas buenas de Dave Jaws. Un hombre con mucha experiencia. Y yo creo que yo también, como coach de mi cuarto año, coachando en Grande Liga, me voy a beneficiar de trabajar con un hombre con tanta experiencia como Dave Jaws. Ramón, la última te la voy a hacer yo en nombre del Departamento de Prensa del Escogido de Béisbol Club. Tú y yo hemos conversado sobre la importancia de la defensa, del picheo, de la prevención de carreras. ¿Qué tanto énfasis se está haciendo en estas prácticas y se va a seguir haciendo la práctica del escogido para que eso sea una fortaleza del equipo en esta temporada? Bueno, desde el principio, Víctor Estevez, estoy impresionado. Muy buena elección como coach de Enfield porque estoy impresionado con el trabajo que él está haciendo desde el principio. Yo lo estoy ayudando en alguna cosa. Y una cosa que le estamos transmitiendo a los muchachos desde el principio es que defensa gana mucho juego. Y entonces estamos enfocados en asegurar la bola, asegurar un lado primero y después hacer el otro. Porque a veces estamos hablando como si fuera un equipo de infantería que nada puede pasar por ahí. Ese es uno de los mensajes que estamos mandando. Que somos como una infantería, que defensa, defender. Y yo creo que eso, estamos haciendo énfasis desde el principio, los fundamentos, la defensa y el picheo. Si hacemos todas esas cosas y lo combinamos, yo creo que no hay duda de que vamos a tener un buen conjunto y vamos a ganar muchos juegos. Tenemos con nosotros a Wilkin Castillo, el catcher y capitán de los escogidos Baseball Club. Y la primera pregunta corresponde a Rafael Padilla, de Prensa y Deportes y Team Deportivo RD. Saludos Wilkin, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien hermano. Qué bueno, qué bueno. Venga, ¿cómo ven los ánimos de los muchachos? Tú como líder, capitán, ¿qué sientes que deben, vamos a decir, trabajar más? Y también, ¿cuáles compañeros esperas? Los ánimos también, tú entiendes. Segundo día de práctica, muchos muchachos jóvenes, estamos tratando de acoplarme, de ver de qué depende cada muchacho, tú entiendes, su fortaleza y eso. Un grupo de jóvenes, tremendo talento. Esperemos en Dios que nos mantengamos unidos, que esa es la base principal de esto, tú entiendes. Ya que si no hay unión, tú sabes que en la unión es que está la fuerza. Nada, este es el segundo día, tenemos que seguir viendo a los muchachos, cómo van los pitchers que tenemos, los jugadores de posición. Por ahí no cuantos muchachos que están en Grandes Ligas, que han jugado en Grandes Ligas, que tienen pensado jugar este año. Esperemos en Dios que eso se dé, así tengamos un grupo sólido. Adam Soriano ahora con su pregunta. Saludos, Wilkin, y espero que te encuentres bien el día de hoy. Wilkin, tú como capitán del equipo, de los leones del escogido, ¿qué tan importante va a ser la influencia tuya de mantener a los muchachos enfocados, no solamente en el aspecto del juego, sino también en el aspecto de cuidarse con este tema de la pandemia para evitar contagios y todo eso, ya que hay que llevar el protocolo de bioseguridad y salud implementado en esta temporada para evitar algún contratiempo al momento de que se juegue la temporada que inicia el 15 de noviembre? Mira, tú sabes que esto es un tema muy delicado, lo de la pandemia, ¿tú entiendes? El rol no solo va a ser mío, de muchos de los veteranos, ¿tú entiendes? Tú sabes que la mayoría de los muchachos jóvenes a veces no tienen conciencia de lo que está pasando, ¿tú entiendes? Y se descuidan un poco. El rol de nosotros los veteranos es tratar de que nos cuidemos, ¿tú entiendes? De que nos cuidemos en colectivo, ¿tú entiendes? Ya que esto es un caso serio, ¿tú entiendes? Y pueda que si pasan cosas, de que salen personas positivas, puedan que nos pare la liga, hay muchos riesgos, ¿tú entiendes? De que la liga pueda parar el torneo y eso. Entonces, ya eso es responsabilidad de nosotros los veteranos, tratar de que nos cuidemos, de que nos cuidemos el equipo colectivamente. ¿Cómo te digo? Hay que seguir el protocolo. Sé que es un poco difícil esto de estar en el hotel, ¿tú entiendes? Donde sea que estemos. Pero hay que hacerlo porque es para el bien de nosotros. Eso. Bien. Segundito, por favor. Tenemos una situación técnica, pero pronto vamos a estar con ustedes otra vez. Ya estamos de vuelta. Tenemos a Junior Martínez, de Amalgama Deportiva. Saludos nuevamente. Wilkin, mi pregunta va basada en qué piensas tú como jugador de mayor experiencia, que debe de fortalecer y mejorar el equipo, con miras a lo que no lograron en la temporada pasada. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que debemos de ser más consistentes en las cosas pequeñas, en los errores mentales, que nos han dejado fuera, creo, en dos ocasiones. Mira el año del corrido de base de Valdepin y los gigantes, que se fue para home play sin mandado. Y tú sabes que Sierra tiene tremendo brazo y es un tremendo feel y es certero. Eso nos costó, creo que nos costó el torneo ahí. A veces, todas las cosas que hacemos en la temporada regular, ya al final, las cosas que nos van a separar de los otros equipos, es los errores mentales. ¿Me entiendes? Los errores mentales. Mira, en el caso de Atlanta, los corridos de base de Atlanta, creo que ese corrido de base le costó el juego. Eso no le costó la serie el último juego, sino el juego antes del corrido de base. ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que los errores mentales son cruciales en esta liga. Es una liga bastante difícil. Tuve un piche hoy, no lo vuelve a ver. Un jugador nuevo viene, se integra a cualquier equipo. Tú no sabes cómo atacarlo, no sabes la debilidad. En que te den informaciones. Es como una liga muy diferente a las otras ligas, ¿te entiendes? Porque hay muchos jugadores que vienen de Estados Unidos, mira, no batea rompiente o no batea esto. Pero por la adrenalina del juego de aquí, que lo están mirando y que lo están mirando en su casa y esa cosa, a lo mejor tiene otro tipo de motivación y es bueno con los rompientes. Otro le da a uno cuántos rompientes y tú dices, pero bueno, acá por este tipo no batea rompiente. Entonces, uno tiene que adaptarse y buscar la manera a ver cuál es la debilidad de ese bateador o eso. Por eso te digo que esta es una liga bastante difícil y por eso que tenemos que tratar de buscar y mantenernos, ¿cómo te digo? Unidos, porque así podemos ver la cosa. Porque cuando no hay unión, como te dije ahorita, no podemos ver la debilidad del equipo. Porque muchas veces uno está, ah, yo no estoy jugando y estoy por allá. Pero a lo mejor tú no estás jugando, pero tú puedes ver cualquier cosa. Un jugador que tú conozcas y tú le puedes decir a un muchacho, mira, este hombre yo lo conozco, yo jugué con este muchacho, él es así, así. Aquí dijeron que él no batea esto, pero sí, él es bueno con esto. O él es bueno, ¿te entiendes? Por eso es que depende todo de nosotros, del grupo, cómo tenemos, qué unión tenemos colectivamente entre el grupo que tenemos. Y así nos vamos a poder ayudar mejor y poder la cosa salir mejor también. Tiene la palabra Eliezer González, de la Sala Deportiva. Muy buenas tardes, gracias Melvin. Buenas tardes, Wilkin. Buenas tardes. Durante el torneo pasado, el escogido fue claramente el mejor equipo durante la primera gran parte de la temporada. Sin embargo, las cosas no siguieron siendo igual para el equipo. Desde tu óptica, ¿qué notas tomaron para que en este torneo no se repita ese declive inesperado del conjunto escarlata? Bueno, vuelvo a lo mismo que dije ahorita, a la consistencia, a los errores mentales. ¿Entiendes? Incluso ahorita estuvimos hablando de eso, de los errores mentales, que la temporada cuando empieza, muchas veces esto empieza bien, la mayoría de las veces, porque no hay mucha presión o esto, muchas veces también empieza mal, ¿tú entiendes? Pero ya cuando se está acercando los juegos de finales o los juegos de play-off, ya las pequeñas cosas hay que hacerlas, porque eso te puede costar cualquier juego o cualquier serie o te puede costar la temporada, ¿entiendes? Por eso es que tenemos que seguir trabajando en eso, en tratar de ser lo más consistente que uno pueda, perdón, porque eso depende de los juegos importantes, de la consistencia. David Hernández, de Pío Deportes. Saludos, Wilkin. Saludos a todo el panel nuevamente. Wilkin, tres temporadas quedando fuera en un partido decisivo, el dulce y el amargo de esa situación y la experiencia que te llevas, o se lleva el equipo en ese momento, y tus palabras el primer día para el conjunto. Bueno, mi palabra para los muchachos, especialmente los muchachos jóvenes, es que como es una liga un poco difícil, y hay muchos, tenemos muchos muchachos jóvenes, que por cualquier día que ellos no producan para ayudar al equipo, no se pueden bloquear mentalmente, porque el baseball, la parte de que el baseball, tú bateas de tribuna y tú estás batiendo 300, tú estás batiendo bien, ¿te entiendes? Hay que tratar de mantenerse lo más positivo que uno pueda, lo más positivo que uno pueda. ¿Por qué? Porque es la única manera que uno tiene de poder hacer las cosas bien, ¿te entiendes? Porque mientras más presión uno se pone mentalmente, se hace más difícil para hacer cualquier cosa, ¿te entiendes? Y no solo en el baseball, es en cualquier deporte, ¿te entiendes? Hay que tratar de estar relajado, me fue mal hoy, mañana hay otro día, ¿te entiendes? Muchos muchachos jóvenes, y eso es lo que tratamos de decirles, que traten de mantenerse relajados, no importa que estén un día malo, un día malo hoy, no estás jugando el otro día, eso no quiere decir nada, hay que seguir positivo para cuando vuelvan y tengan la próxima oportunidad y traten de aprovecharla. Armando Sol de Vila de ESPN Saludos Wilkin, quería preguntarte, como trabajador, padre de familia y demás, ¿qué significado para ti, para el resto de los jugadores, que no pudieron, muchos de ellos, jugar en el verano por el tema de la suspensión de torneos, por el tema de la pandemia, que la Liga Dominicana decidiera finalmente jugar y tener el torneo? Perdón, perdón, escúchame, que se cortó un poco, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro que sí, te quería preguntar, que para ustedes como jugadores, como profesionales y padres de familia también, tomando en cuenta que en el verano la mayoría de los torneos de béisbol fueron suspendidos, los jugadores no pudieron ganar su dinero, para decirlo así, solamente los que estaban en grandes ligas, ¿qué significa la oportunidad de que la Liga Dominicana abriera el torneo y decidiera jugarlo este año en medio de la pandemia? Oh, es, ¿cómo te digo? Es algo, es algo muy positivo, en general, tú sabes que hay muchos muchachos que mantienen su familia de aquí, que no saben hacer otra cosa que no jugar béisbol, tú entiendes, sabes que toda la pandemia afectó a todo el mundo, por ejemplo, en el caso de nosotros los atletas, hay muchos de los jugadores, el 80% del 90% de los jugadores, como ya tienen un trabajo asegurado, a veces hacen una X cantidad de dinero y la malgastan porque ya tienen su trabajo asegurado, ¿te entiendes? Y malgastan ese dinero, entonces esto de la pandemia, como muchas personas malgastó dinero, ¿te entiendes? Cuando llegó la pandemia, entonces no tienen dinero, muchas veces para comer o para resolver, a lo mejor aguantaron un mes, pero después de ahí estaban, como se dice, cogiendo lucha, ¿te entiendes? Y esto de que se juegue aquí este año, eso es muy bueno porque hay muchos muchachos que necesitan ese dinero, ¿te entiendes? Hasta yo necesito ese chelito. Tremendo, Wilkin, gracias por tu tiempo, ya no tenemos tiempo para más, a cada uno de ustedes, colegas, gracias por acompañarnos y el miércoles estaremos con otra videoconferencia del Escogido Baseball Club. Gracias, Wilkin. Gracias, gracias a ustedes.